Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 861 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la Administración Distrital. 711 personas se recuperan desde casa, 72 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 78 hospitalizados. Para el jueves 3 de junio lograron vencer el virus 42 personas, se notificaron 135 nuevos casos en 77 mujeres y 58 hombres y no se reportan fallecidos en la ciudad. Santander registró 1.466 nuevos casos y 40 víctimas mortales. Con un balance de 17.151 casos confirmados durante toda la pandemia, 15.750 recuperados y 540 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y a acatar el toque de queda y ley seca que enrique del 3 al 14 de junio para contener la cadena de contagios en el distrito.